Un gusto a todos, de verdad, y realmente qué grato es poder aquí tener tantas personas que están interesados en el área de UX, UI, cómo pueden ir monetizando toda esta parte y seguirla desarrollando. Vamos a comenzar presentando un poquito de código para todos aquellos que no nos conocen. Luego vamos a hablar un poquito de la parte de UX, UI con el experto Rodrigo que nos acompaña el día de ahora y ya luego exactamente vamos a la parte con freelancing con Gaby. Entonces les presentamos un poquito de código. Ahorita les comparto. Y en código nosotros somos una academia de tecnología creativa hasta cierto punto disruptiva, cuyo objetivo realmente es potenciar las habilidades de nuestros estudiantes brindando acompañamiento tanto en su proceso académico como también en su inserción laboral. Entonces nosotros en código damos especializaciones de distintos cursos que están crecientes y en apogeo, más que todo en el sector de desarrollo web, donde también tenemos un curso que aplicamos todos los conocimientos necesarios en la parte de UI. Ya lo vamos a ver un poquito después, ya luego de la explicación que tengamos con Rodrigo y la introducción. Entonces ahorita un pequeño videíto de código para que conozcamos lo que hacemos. Gracias. 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 Ricardo. Bueno, pues antes que todo saludar a todos y agradecerles por el interés en esta nueva disciplina que es ahora el día el diseño de experiencia de usuario e interfaces. Gracias. Como así es que desde ese sistema de confort. Entonces, luego está en este sitio de känny. En este sitio migrón de COVID, очень granja de ayudarnos en losicarios también que se bonne despoiled a la naturaleza yaria. Y ahora quedan con otro том, que lo que nos dicen a la manera que realic ЯRB suffering, es que, aunque en cómo André búsculo del Calle, estoy bienvenido dondeorean la llamar viajetar la thereof. para entender el trasfondo de mi carrera profesional. Posteriormente vamos a tocar temas como ¿Qué es el diseño UX, UI? ¿Cuál es el papel principal o el papel clave que tiene el desarrollo de software en la creación de productos digitales? Así como también la coexistencia de estas dos disciplinas, tanto UX, UI design, con el desarrollo de software. Y aquí va esta, a qué tiene que ver esta fusión de disciplinas y la importancia de tener el diseño UX, UI contemplada en el desarrollo de productos digitales. Vamos a ir a lo siguiente. Bueno, como ya saben, mi nombre es Rodrigo Javier Peña. Mi cargo actual en aplaudo es diseñador de interfaces. Posteriormente a ser un diseñador de interfaces tuve un background de 10 años como consultor IT. Al mismo tiempo que estuve inmerso en esta rama de la tecnología, tuve una pasión por el desarrollo front-end, lo que me impulsó posteriormente a convertirme en lo que soy hoy, UI designer. Siento yo que tener esta experiencia o este background me ayudó a tener un conocimiento complejo de lo que se tiene que tener a la hora de implementar un producto o un servicio. Esa formación que tuve en este aspecto de consultor IT me dio un poquito de visión general sobre los aspectos técnicos que tiene que tener una interfaz, lo que permite a un usuario, ¿verdad? Entender que es una aplicación intuitiva y fácil de usar. Y posiblemente esto se tradujo, ¿verdad? Que a la hora que yo diseño, pues, tengo la facilidad de implementar sistemas que son de fácil mantenimiento, tanto a la hora del desarrollo, sino que también a la hora del uso del producto con el usuario. Y combinando estas dos experiencias de mi conocimiento como tanto de TI como de desarrollo front-end, me permite entender las limitaciones y conceptos técnicos a la hora de desarrollar una aplicación. Y esto con el único objetivo de crear algo visualmente atractivo, pero a la vez funcional y que sea efectivo con el usuario. ¿Vamos a seguir? Ahora, vamos a entrar en contexto de qué es el diseño UX y el diseño UI. Por más que estas dos ramas se tomen como similares, tienen responsabilidades o tareas completamente distintas, pero las dos trabajan de la mano. Tanto el UX como el UI tienen el mismo objetivo, pero en diferentes áreas. Como podemos ver en la imagen, para ilustrar un poquito, un UI designer se va a encargar de cómo la apariencia de un producto y la estética de un producto. Puede ser desde el estilo visual, la composición dentro de una herramienta, el tipo de layouts. Por layout podemos decir que una aplicación se va a ver de una manera en distintos dispositivos, en distintos dispositivos, ya sea en un escritorio, en un dispositivo móvil, en tablets, el tipo de tipografías, el tipo de colores. Eso va muy alineado con la psicología de colores. cómo interpretamos las composiciones visuales. Y eso solo es como para crear un diseño visual que sea placentero para el usuario. Por el otro lado, tenemos el UX. El UX se centra más en cómo se siente el usuario. La experiencia de todo el producto, desde la primera interacción hasta la última interacción. Eso que es la parte UX se centra más en negocio. Cómo se podemos alinear la visión del negocio, ya sea de la empresa con la visión del cliente, la necesidad, la solución. Entonces, aquí podemos ver mucha investigación de mercado, la estructura de una aplicación, la funcionalidad, la arquitectura de información y cómo esto se presenta hacia el usuario. Ya pueden ser escenarios. Y, pues, entre más indagamos, podemos entrar en temas como accesibilidad, usabilidad, entre otros temas. Pero a rasgos generales, el UI se centra más en apariencia visual y el UX en cómo el usuario experimenta el producto o el servicio. Ahora sí, vamos a hacer la siguiente. Ahora, una vez nosotros tenemos diseñado todo esto, hemos tenido un roadmap donde tenemos contemplado las necesidades del cliente, las necesidades del usuario, hacia dónde nos queremos proyectar, es el momento de hacer tangible el producto. Y aquí es cuando el desarrollo de software tiene una parte fundamental, ya que es el motor detrás de todos los productos digitales. si bien el diseño UX, es el primer paso para poder diseñar un producto y tener una visión general, el desarrollo de software es la conexión entre el diseño y la funcionalidad. Esta es la parte esencial de la creación de productos con el cual se busca, el desarrollo de software permite que el proceso de UX y UI se lleve a cabo. Es la parte técnica que hace posible que las ideas se conviertan en realidad desde la codificación hasta la prueba y mantenimiento de la herramienta. Y es parte clave, ¿verdad? Donde todo se conecta y podemos dar un producto final a los usuarios, tanto como el usuario y el cliente. En otras palabras, podemos decir que el desarrollo es la sombra del diseño UX, UX que trabaja detrás de las bambalinas. Así podemos seguir a la siguiente. Ahora, en la siguiente, en esta slide vamos a hablar un poquito de cómo coexisten ambas disciplinas. La importancia de la colaboración entre ambas disciplinas y el por qué es necesario tenerlas en un equipo de desarrollo. Yo lo puse aquí como el binomio. El binomio es la clave en la creación de productos digitales, ya que los dos suman son complementarias. Por un lado, el equipo de UX y UI se va a centrar en la apariencia, en la sensación y la experiencia del usuario y es lo que se va a enfocar. Y por otro lado, el equipo de desarrollo se va a centrar en los funcionamientos. Cómo la aplicación debe de comportarse con el usuario en diferentes plataformas, en diferentes dispositivos. Estamos hablando de aplicaciones nativas, ya sea como iOS, Android, si son aplicaciones que son a través de dispositivos web. Y aquí es donde ambas disciplinas tienen contexto sobre cada una de estas áreas y se complementan. Como menciono un poquito bajito donde dice ambas disciplinas son partes complementares que trabajan juntas para crear un producto digital efectivo, ya que una no puede existir sin la otra, ya que ahora en día la experiencia del usuario está por encima del producto final, ya que si un usuario no se siente cómodo con una aplicación, es muy probable que nunca lo ocupe, lo deje de ocupar o que no la recomiende. Ahora, podemos seguir a la siguiente. Ahora, vamos a entender un poquito de los beneficios que trae el diseño UX, UI a la mesa. La importancia de por qué tenemos que tener en cuenta esta disciplina a la hora de un desarrollo de un producto, ya sea un servicio o un producto. Como diseñadores UX, UI, tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestros productos digitales sean accesibles y fáciles de usar para todos los usuarios. Aquí podemos entrar un poquito en contexto de que ahora en día cualquier persona tiene acceso a un dispositivo móvil o una computadora, a diferencia de años atrás. Entonces, tenemos que promover la inclusión de muchos aspectos que antes no se tomaban en cuenta, como la accesibilidad, personas con discapacidades visuales, auditivas. Es nuestra responsabilidad tomar en cuenta a la hora de diseñar cualquier producto. Todo este tipo de escenarios es donde un usuario pueda tener problemas y nosotros facilitarle el uso de una aplicación y que sea fácil y accesible para ellos. La inclusión del UX y el UI en todas las etapas es lo que garantiza el éxito de un producto ahora en día, ya que tomar en cuenta este tipo de escenarios es lo que nos va a permitir anticiparnos a los problemas o demandas que pueda tener el producto una vez salga al mercado. Vamos a ir a la siguiente. Moviendo un poquito siempre en la importancia del desarrollo, del diseño del desarrollo, es importante hacer énfasis en maximizar la experiencia del usuario. Ahora en día tenemos que entender que el usuario desea una gratificación instantánea al usar un tipo de servicio digital y eso lo vemos muchísimo en muchas aplicaciones que usamos en nuestro día a día como las redes sociales, como aplicaciones para agendar nuestras citas de diarias para agregar nuestras notas para cualquier tipo de cosa de tipo eso hay que tener como en cuenta que el usuario siempre va a buscar una satisfacción instantánea una al usar un producto entonces al tener en cuenta todo esto nosotros podemos entender las necesidades que el usuario pueda tener las problemáticas que se encuentra el usuario al tener que usar un producto sé que muchos de nosotros hemos ocupado una aplicación en la que en algún momento nos hemos sentido frustrados y ahí ese es lo que como diseñador es UI UX lo que nosotros queremos evitar que hay una fricción a la hora de ocupar un producto y que el usuario se sienta satisfecho y se sienta pleno a la hora de tener un acercamiento principal a la aplicación y que eso genere un compromiso y que posteriormente pueda compartirlo con los demás y así crear una presencia de marca ahora sí podemos ir a lo siguiente y cómo logramos esto de generar el compromiso de los usuarios o de que los usuarios se sientan satisfechos mediante la optimización o facilidad del producto la simplicidad de la interfase es y es ahora en día lo más importante creo que muchos se han visto ante la el escenario donde cuando nosotros estamos usando una aplicación o un servicio que requiere demasiados pasos o que requiere que nosotros ingresemos mucha información muchas veces vamos a desistir el uso de cierta aplicación o servicio porque se vuelve un poquito complejo hay un libro bastante famoso que se llama Don't Make Me Think o No Me Hagas Pensar el usuario quiere usar una aplicación que sea intuitiva que no tenga que pensar a la hora de usarla que sea que sea fácil de interpretar a la hora de navegar a través de la interfase y eso se logra a través de la eliminación de elementos innecesarios muchas veces creo yo que lo digo como a experiencia cuando me hicieron esa parte del diseño UX era como agregar muchas mucha distracción visual o ruido visual que posteriormente se traducía en confusión frustración en el usuario ahora en día yo creo que menos es más y el concepto minimalista es lo que se busca en la hora de creación y esto es lo que asegura que una interfase sea fácil de interpretar sea limpia generando esa experiencia intuitiva en el usuario y que posteriormente mediante el feedback se va como mejorando y afinando otra de las cosas es la consistencia del diseño creo que muchas veces hemos tenido como acercamientos a aplicaciones donde en una pantalla vemos cierta composición visual de la nada pasamos a otra pantalla y es algo completamente distinto esto automáticamente desmejora la experiencia del usuario porque piensa que está usando otro producto o piensa que hay un error de parte de la aplicación entonces la consistencia tiene que estar a través de todo el producto cómo se mira cómo luce cómo se siente el tono de voz que se usa en los textos todo eso es importante a la hora de maximizar la experiencia del usuario a través de un óptimo uso a través de la facilidad del uso del producto este bueno ahora sí habían un par de cositas más adicionales que quería hablarles y esto estaba en tu slide Richard no sé si quieres que entreguemos un poquito más claro ahorita regresamos excelente perfecto gracias este bueno en este slide lo que me gustó muchísimo es un poquito sobre las diferentes características o habilidades que puede tener uno en esta rama ya que estamos ahorita tocando como es ampases del diseño UX UI y la pregunta es hacia dónde podemos crecer en esta rama hacia dónde podemos dirigirnos porque aquí abarca muchas aptitudes y creo que el crecimiento puede ser tanto vertical horizontal es dependiendo de las aptitudes de cada quien y este es como lo hermoso de esta área es la flexibilidad que tenemos y hacia dónde podemos crecer yo creo que aquí la curiosidad es la que va a dictar hacia dónde podemos nosotros llegar entre más curiosos somos más puertas se abren y nos vemos expuestos hacia más a una visión más amplia de este espectro del área de diseño ya que la tecnología va creciendo va innovando y pues muchísimas más oportunidades se van dando UX y UI son sólo como la punta del iceberg y de lo que más se habla pero hay muchísimas más ramas que toman otras áreas dentro de un negocio de una empresa como ya habíamos hecho referencia el UI es sólo la parte visual la parte estética que es sólo la parte estética la parte visual que tenemos como el primer acercamiento que tenemos como usuario el UX puede decirse que es esa parte del estudio de una aplicación pero como les mencioné el UX se enfoca en el negocio se enfoca en la tecnología y en el diseño entonces abarcan muchísimas áreas que es mentira que una sola persona puede enfocarse y saberlo todo ahí es cuando vamos viendo diferentes ramas como un product designer podemos ver un UX researcher podemos ver un UX writer podemos ver un UI designer un diseñador interactivo y muchas y todas esas ramas se van enfocando en áreas específicas del diseño del producto como tal y aquí podemos ver como si a ti te gusta muchísimo la parte visual como en la parte de frontend en mi caso yo me siento bastante relacionado a la parte del diseño del desarrollo de frontend me gustaba mucho desarrollar página web así fue que me inicié fue como conocí la parte del desarrollo de interfaces y me enamoré de esa parte pero hay muchísimas personas que tal vez no se vean en ese escenario donde decir que esa es la parte de mí o que se vean interesados en esa área puede ser que ellos no tengan ese interés en la área creativa sino que desean desarrollar su perfil a una parte más de investigación de entender el usuario comprender las necesidades comprender los puntos que puede tener un negocio en las áreas de oportunidades y ahí es cuando entra el UX o el Product Design que van más enfocados en esa parte de la investigación y tenemos por otro lado la parte bueno este es por decirlo así la parte del diseño de interacción que es esos pequeños gestos cuando nosotros hacemos clic en algo que pasa algo y sentimos esa sensación de satisfacción como cuando enviamos un mensaje que pasa algo súper rápido algo de tres segunditos eso podría ser como alguien que le gusta más la animación le gusta un poquito más esa parte de experiencia visual pues podría abocarse más a ese rubro y de ahí pues puede ser personas que le gusta muchísimo la escritura le gusta la redacción pues tenemos el UX Writing que es la parte la área que se enfoca en cómo la aplicación se comunica con el usuario por ahí tenemos muchísimas más áreas que van en auge y que van tomando diferentes áreas del producto y se van especializando por eso les hacía mención de que aquí podemos tener como un crecimiento horizontal porque hay muchísimas áreas en este en el área del diseño del producto o podemos tener un un crecimiento vertical donde nos enfocamos específicamente en una área y nos vamos especializando hasta llegar a ser seniors en una en una área específica podemos seguir en la siguiente y pues yo creo que ya esta es la última parte donde hablamos de diseños activos y responsivos esta es una parte esencial y yo creo que una aplicación o producto que no cuente con un diseño responsivo está outdated por decirlo así no está no está ante los estándares del mercado al día de hoy porque ahora tenemos usuarios que por facilidad van a usar su teléfono van a usar su tablet o por comunidad van a usar su computador de escritorio y aquí vemos aquí donde se fusionan dos áreas tanto el UI tiene que anticiparse verdad a ese tipo de necesidad y decir ok cuando nos veamos en cierto tipo de dispositivos el layout o como se visualiza la página o producto tiene que cambiar para moldearse a este contenedor y que el usuario no deje de experimentar o tener esa misma esa misma sensación ya sea en un producto o en otro entonces esta parte es muy esencial que antes no se tomaba muy en cuenta pero ahora en día es un estándar de negocio que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de crear una aplicación para cualquier dispositivo y es que sea adaptable a cualquier tipo de visión para que el usuario pueda tener como decía he hecho mención un poquito antes accesibilidad al producto y pues este eso sería de mi parte buenísimo Richard me ayudas poniendo la slide de Yoavila 4 voy super bueno primero me quería presentar mi nombre es Gabriela Abu Gabi y yo soy directora ejecutiva y cofundadora de Yovi les voy a contar un poquito sobre qué es esto de Yovi Yovi es una plataforma freelance es decir que ayudamos a conectar clientes con personas que necesitan talento pero nuestro enfoque es crear equipos completos multidisciplinarios de talento por proyecto nuestro talento es puramente latinoamericano y es verificado dado que este pasa por un proceso de aplicación en la plataforma para ver que se ha cualificado para poder desempeñar sus roles adentro de los equipos es súper importante para nosotros por eso también a diferencia de otras plataformas freelance nosotros no le cobramos nada de comisión a los jobbers es decir a nuestro talento y nuestro nuestras categorías son bandes de tecnología marketing y diseño entonces pueden hacer pueden pueden haber diferentes equipos donde haya como mix and match de estas categorías bueno ahora sí ya con ese contexto les quiero hablar sobre cómo pueden freelancear esta nueva habilidad que acaban de desarrollar aquí con mi amigo Rodrigo si quieres pongamos la otra slide perdón que te estoy haciendo mover entonces para poder aprender cómo financiar esta nueva habilidad lo podemos enfocar en tres puntos específicos la primera es cómo crear un portafolio para mostrar tu trabajo y atraer a clientes o sea volverte atractivo para clientes cómo fijar precios y cómo manejar el tiempo y la gestión de los proyectos con clientes entonces comenzando con creando un portafolio si quieres darle next primero hay que identificar si ya ya se ha trabajado con clientes o no se ha trabajado con clientes si ya se ha trabajado con clientes pues fácil agarras lo que ya tenés y lo consolidás si no pues entonces si no estás con clientes ¿cómo tienes un portafolio entonces? aquí es súper fácil puedes agarrar case stories eso quiere decir que puedes buscar empresas que te interesen a ti y desarrollarle productos a esta empresa puede ser empresas imaginarias también y esos case stories los agarras y esos son prácticamente tu portafolio también aquí un protipo es de que puedes agarrar una industria en específico y solo hacer diseños UI o UX para una industria tal y entonces te volvés como un experto en esa industria y te van a estar buscando personas de esa industria por referencia de estos mismos portafolios este mismo portafolio que has creado bueno ¿cómo lo consolidás? hay tres formas que hacerlo puedes crear una página web si sos diseñador y no sos programador para nada puedes verte un videíto de cómo utilizar WordPress en YouTube o una herramienta no code donde solo crack and drop agarras las piezas y las vas formando puedes utilizar Behance que es lo más común para los diseñadores utilizar esto como un portafolio donde pones todos tus proyectos o tus case stories o puedes utilizar si no también una herramienta que ya de diseño que ya utilicés como Figma o Canva que es fácil si no tienes tanta experiencia donde puedes armarte poner ahí tus proyectos descargarlos como PDF subirlo a Google Drive y ya mandas tu link a quien sea que se lo quieras mandar a tu prospecto de cliente o si no puedes registrarte a Yobi y ahí mismo puedes subir tus proyectos y ya los clientes tienen acceso a ver tu portafolio directamente otra recomendación es poner una imagen y tratar de que esta sea profesional y eso no significa que utilizar una cámara profesional sino que significa que no no pongas una foto ahí vea con una chela sino que algo más algo más bonito más limpio si puede ser con un fondo un fondo liso pues mejor eso lo hace más atractivo y le da más confiabilidad más confianza perdón a los clientes de saber que sos alguien profesional que les va a trabajar bien siento que ayuda bastante y por último también si necesitan cierto feedback con su portafolio en Yobi estamos abiertos a desarrollarlos profesionalmente y que salgan adelante su carrera como freelance entonces también les podemos dar feedback si los quieren contactar les voy a mostrar ahorita unos ejemplos de portafolio aquí lo que quiero mostrar con este portafolio es como la chica Chloe en este caso hizo su portafolio su marca personal porque lo hizo como divertido utiliza emojis como hace que la represente a ella misma entonces prácticamente el diseño habla por ella eso es bien importante porque también eso va a ser el tipo de clientes que también vas a captar si quieres captar apps de startups algo más como divertido más atractivo más colores va a ser tal vez que captes como ese tipo de clientes sin embargo dale next sin embargo si quieres no sé hacer diseños UX como para banco corporativos un poco más serios tal vez tu portafolio debería transmitir eso como verse un poquito más serio en este caso aquí es como más soberbio más ordenado más minimalista o sea no solo transmita tu tipo de diseño como tu estilo de diseño sino que también tienes que pensar los clientes que quieres atraer bueno siguiendo con el siguiente tema ¿cuánto cobro? primero vamos a establecer algo tienes que tener definida cuál es tu disponibilidad más adelante vamos a ver una metodología que pueden utilizar para poder tener esto claro pero vaya primero digamos que no tienes tiempo definitivamente identificas de que estás súper ocupado pues entonces lo ideal es que no lo agarres o no apliques para ese proyecto el que mucho abarca poco aprieta y no vale la pena quedar como irresponsable totalmente estarle pidiendo al cliente dame tiempo perdón 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 queda súper mal y al final le das una mala experiencia a ese cliente ese cliente probablemente ya no va a regresar a ti y perdiste a alguien que te podía referir con más clientes además construir una reputación valiosa como les estaba contando en esta modalidad de trabajo para ser referido y conseguir más clientes vaya si agarraron un proyecto más te quitará tiempo valioso para ti tal vez tienes disponibilidad pero tienes que pensar en una oferta que sea lo suficientemente atractiva para tomarla para ti o sea digamos tal vez por 5 pesos no le hago el diseño UI UX porque hoy quería salir con mi familia o algo así hoy tenía que hacer una tarea y la quería hacer súper bien pero tal vez por no sé cuánto más ya se vuelva lo suficientemente atractivo para ti para ajustar un poco tu calendario entonces si tienes esos espacitos que puedes ajustar tú entonces tienes que saber por cuánto estarías dispuesto a ajustarlo si el trabajo es bueno y te dará credibilidad o sea que aporta tu portafolio ese proyecto que puedes agarrar pues entonces está bien hacer sacrificios hoy para ver las recompensas mañana pero hay que tener presente el tema de dar una buena impresión y responsabilidad o sea que tienes que tener claro que si vas a poder deliver vas a poder entregar lo que prometiste y la otra opción es que si tienes tiempo y encima tal vez lo necesitas como estás comenzando y por ende necesitas esos primeros clientes entonces está bien como sacrificarte un poco más si ya tienes experiencia y un portafolio respetable tampoco eso significa que tampoco vas a regalar tu trabajo solo porque tienes un montón de tiempo libre tenés que ir creando tu reputación y con ende también como ir subiendo tu pricing tu precio bueno dale next por fin ya poniendo esto de base entonces ahora sí como calculo más o menos entonces cuál va a ser el precio que voy a dar por un proyecto de UI UX el primer consejo es que se investiguen un poquito cómo está el mercado cómo es el precio del mercado en América Latina principalmente cuánto se cobra la hora o un diseñador UI UX o cuál es el rango luego definir entonces cuál va a ser tu precio por hora este puede ir subiendo les recuerdo a medida que vayan ganando más experiencia y si no tienes experiencia previa o mucha experiencia el precio muy probablemente va a ser como el incentivo mayor para que te escojan para llevar a cabo un proyecto porque tal vez no tienes mejor la mejor experiencia entonces como es atractivo el precio pues entonces puede que te dan esas primeras oportunidades así que está bien como empezar un poco abajo y luego empezarlo a incrementar a medida que vas ganando esa experiencia vaya entonces ya tienes tu price por hora luego tienes que calcular cuánto más o menos de tiempo en horas te va a tardar ejecutar ese proyecto por ejemplo digamos que es un proyecto larguísimo con un montón de pantallas con un montón de versiones porque es adaptable y lo quiere versión versión night versión entonces es un montón de trabajo pues entonces calculas cuánto te va a tardar hacer cada pantalla y digamos que por tirar un número ahorita la verdad que no no se pega a la realidad pero digamos que te finis que 10 horas tienes que ser realista vean no te creas tampoco superman de esas 10 horas realmente muy probablemente no van a ser 10 horas ni tampoco abuses ni tampoco digas bueno no la verdad que lo quiero tener holgado entonces me voy a tardar en hacerle el diseño dos meses o sea tampoco vean entonces ya definiendo la cantidad de horas multiplicas usualmente esa cantidad de horas por 1.25 aproximadamente esto para tener un margen de error ¿por qué? porque puede que realmente si te termines tardando un poquito más que sucedan incidentes que el presupuesto se te salga un poco de las manos y ¿cómo sacas el pricing? entonces multiplicas esas horas que te dieron con el margen de error con tu precio por hora y eso es lo que le ofreces al cliente entonces poniendo otra vez el ejemplo de las 10 horas 10 horas por digamos que tengo un precio de 15 150 por 1.25 no sé si te rompe de mate pero ese sería el precio digamos siguiente por ti vaya como les comentaba ahora hay que decidir entonces cuál es tu disponibilidad realmente para poder identificar cómo vas a si agarrar proyectos no agarrar proyectos si agarrarlos entonces qué tan atractivo para ti puede ser el proyecto etcétera esta estrategia que se llama time blocking yo la recomiendo mucho porque la aplico siempre yo agarro mi calendario de Google y vengo y tengo diferentes colores para las diferentes actividades que tengo en mi día por ejemplo yo aquí puse de que pongas en azul tus clases y compromisos con la universidad perdón Gabriela levanté la mano Eduardo no sé si Eduardo tienes alguna pregunta perdón que te interrumpa no sé si está en el contexto de ahorita Eduardo dale hola buenas tardes me escuchan ahí está te escuchan hola no es con respecto a este slide es con el anterior de hecho lo escribí en el chat tengo la duda porque ella mencionó un ejemplo la señorita Gabriela que ella estaría cobrando 15 dólares pero en el slide creo que decía 20 dólares de 20 a 80 entonces no sé si es dependiendo si es programador diseñador o como porque no me quedó muy claro me gustaría que lo volvieran a explicar no sé si se puede si quieres poner la suele anterior perdiz vaya aquí yo puse bueno el primer punto era investigar el precio del mercado cómo estaban los rangos entonces aquí yo hice una investigación rapidísima no tan a profundidad realmente que o sea ustedes cuando investiguen esos precios pueden variar pero los puse aquí solo para que tuvieran me dio una idea pero los precios por hora de los programadores pueden ir de 20 a 80 dólares la hora dependiendo del nivel que tengan o la complejidad del lenguaje de programación no sé el diseñador de 20 a 50 pero como repito esto los incito a hacer su propia investigación y definirlo ustedes un consultor de marketing digital de 25 a 50 yo utilicé 15 realmente este es solo como un ejemplo no está dentro de los rangos que coloqué aquí solo era para tirar un cálculo rápido para que vieran cómo se hacía la multiplicación y ya únicamente entonces nada lo que yo recomiendo es que hagan su propia investigación definiendo ya los rangos establezcan entonces su precio por hora si quieren empezar por el mínimo de rango que encontraron para ir incrementándolo pues empiecen por ahí si quieren ponerlo un poquito más pues pueden probar a ver si si los clientes le aceptan ese precio con toda libertad a ver si lo aceptan pues buenísimo si quieren empezar de en medio para adelante entonces nada solo eso era de lo que me refería contesté tu pregunta si solo una pequeña duda adicional en cuanto a esta plataforma de hobby la última vez que yo ingresé solamente era para registrarnos ahora si ya tienen una página web para tener algún perfil o cómo es la modalidad porque creo que no han llegado hasta ese punto o tal vez yo ingresé un poco tarde y no me di cuenta si mira te cuento antes no teníamos lanzado el producto funcional todavía sino que lo que hacíamos era que los registrados verificamos sus perfiles y si pasaban los metíamos primero a un grupo donde las comunicaciones las teníamos directamente con ellos y las oportunidades que salían las mandábamos las trabajábamos un poco manual así como una etapa de validación pero ahorita la plataforma ya está full funcional y si te interesa ya después al final de la presentación está un código QR y yo le voy a mandar igual también el link de registro se pueden meter y crean su perfil con toda libertad nosotros solo los terminamos de verificar cuando revisamos sus perfiles y ya pueden aplicar a las oportunidades que ya igual pueden ver pero si no están verificados no pueden aplicar aún pero ahí ya pueden ver todo ah ok de acuerdo en el caso de que al menos yo ya terminé el bootcamp de código nosotros no vimos esto de UI UX lo tendría que investigar por mi cuenta habría algo porque la verdad esto es nuevo para mí ok eh investigar por tu cuenta el precio te referís el precio no 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 en qué consiste todo esto del UX UI o sea solamente han explicado muy bien que es un diseño tanto como el front end el back end el chico Rodrigo Peña lo estuvo explicando a un principio pero no sé si eso tiene que ver con nada más mostrarle algo a una empresa o cliente o si tiene que ver ya directamente con algo que esté funcionando o sea no sé si me voy a entender algo plano versus algo que esté funcionando el diseño UI UX usualmente es solo el diseño visual literalmente de cómo se va a ver un producto tecnológico entonces no es algo funcional sino que puede ser un prototipo nada más visual sin embargo dale dale por favor yo puedo darte un poquito ahí fíjate que para contestar esa pregunta el diseño o sea yo ahorita lo tomé a rasgos bien bien generales pero ya cuando ahondamos un poquito más en diseño UI tenemos sistemas de diseño esos sistemas de diseño contemplan cómo cómo se comporta una aplicación podemos ver los componentes dentro de un de un de un sistema puede ser una librería puede ser un framework por ejemplo si estamos hablando de código has escuchado hablar de de angular has escuchado hablar de de cualquier tipo de lenguaje de programación ellos siempre contemplan componentes que son estas partes reusables en una aplicación entonces el sistema de diseño por ejemplo Human Interface Island ellos es la guía de cómo diseñar una aplicación para para iOS tenemos también Material Design que es la guía de cómo diseñar aplicaciones para Android entonces el diseño se enfoca esa parte del diseño UI se enfoca en crear un sistema de diseño que posteriormente se traduce a código y pues ahí puedes encontrar algo que se llama diseños de tokens que ya tienen como la estructura técnica de los componentes que parece puede decirse como si estamos hablando de contenedores que el contenedor qué es lo que tiene cuál es la apariencia que tienen los estilos el tipo de fuente cómo se debe de cómo este contenedor va a ser se va a manejar en diferentes estilos entonces sí se puede se puede entender como que es estático pero ahí es cuando también tenemos prototipos esos prototipos son interactivos hay prototipos de baja fidelidad media y alta fidelidad dependiendo en qué stage de producción estés puede ser que solo tengas un prototipo de baja fidelidad o de alta fidelidad entonces estos van a servir para esos prototipos van a ser van a simular que tú estás interactuando con una aplicación real donde en este caso el diseñador UI va a ser escenarios para que tú puedas corroborar que un flujo de usuario sea apropiado o no para entender si hay limitaciones si hay si hay errores o si hay fricciones en el usuario esa es parte del UI el UX una vez con esos prototipos puede entender si hay más escenarios o hay cosas que se pueden reafinar o se pueden descartar entonces no es como una imagen estática y pues que tu imaginación vuele no es la responsabilidad del diseñador entregar un prototipo de alta fidelidad que tú puedas testear con usuarios antes de venir y poner esfuerzo de desarrollo porque es muchísimo más tiempo desarrollar por decirlo así una página para ingresar a un sitio web que venir y diseñarlo en una semana y probarlo una semana con usuarios y obtener feedback y decir ok en esas partes estamos teniendo un déficit o aquí tenemos que mejorar a diferencia de venir y pedirle que en base a un diseño estático se cree algo entonces no hubo un testing no se tuvo un feedback y tampoco se tuvo una iteración del proceso recordemos que estamos creando aplicaciones para usuarios entonces es necesario siempre antes de venir y decir vamos a tener un equipo de desarrollo enfocado en hacer algo de probarlo mediante diseño y prototipos de alta fidelidad hay muchas aplicaciones Figma en una de ellas que te permite crear ese tipo de prototipos de alta fidelidad para validar que lo que se está haciendo es lo que se desea y si el usuario está solucionando su problema de la manera más eficiente posible eso contesta tu pregunta si ya me queda más o menos claro agradezco por la explicación ahora solamente ya con toda esa teoría puesta en escena solo me queda la siguiente duda este cobro este slide cuánto cobro sería nada más por el diseño o por ya el el producto el diseño y el digamos la aplicación funcionando depende de qué quieras ofrecer tú puede ser un diseñador y UX pero también saber programar y entonces ofrecer un combo o sea como ambos y pues entonces igual aplica lo mismo calculas cuántas horas te va a tomar y por tu precio por hora y ofreces ambos o puedes ofrecer solo diseño y UX o solo programación o ambos pero por separado también y el mismo caso el mismo caso aplica calculas cuánto tiempo te va a tomar multiplicas por tu precio por hora y eso es lo que ofreces usualmente ok ok muchas gracias entonces con gusto continuemos bueno entonces con esta estrategia de time blocking lo que les recamiendo hacer es comprometer tu tiempo en tu calendario entonces por diferentes colores separar tus obligaciones ejemplo si tienen clases de universidad o compromisos de la universidad en un color si tienen bueno el tiempo para trabajar en estos proyectos que quieren hacer de freelance en otro en otro color o sea sea lo que sea que vayan a hacer para ese proyecto si van a trabajar si van a investigar lo que sea comprometan ese tiempo tiempo para prospectar si no están en la plataforma de job y lo quieren hacer de forma manual aplicar a conseguir proyectos y clientes pues entonces también comprometan ese tiempo pónganlo en color y su tiempo libre también porque es súper importante que se den tiempo para ustedes o si no se van a empezar a sobrecargar y después se van a dar cuenta que nunca se dieron tiempo para ustedes porque no lo comprometieron además con esa estrategia al final uno puede analizar los colores al final de la semana y ver en qué está utilizando más su tiempo si realmente por ejemplo se está dando demasiado tiempo libre y pudiera utilizar un poco de ese tiempo para trabajar en los proyectos freelance y ganar más ingresos pues entonces aplicarlo a la siguiente semana o lo contrario para que estés tal vez sobrecargándote de trabajo y no te está dando un tiempo libre para ti pues entonces aplicar los aprendizajes de una semana siempre a la siguiente siguiente por fin ahora hablemos de cómo trabajar con clientes de forma eficiente primero es súper importante que se establezcan expectativas claras con el cliente eso qué quiere decir primero no asuman lo que el cliente de que saben lo que el cliente quiere envíen ejemplos concretos primero o sea digamos que el cliente es una pastelería y quiere una landing page un sitio un sitio web solo donde exponer sus productos y no hacer compra ni nada pero un sitio web solo donde exponer sus productos pues entonces busquen pastelería online landing page agárrenlos envíenselos al cliente y díganle ¿esto es lo que crees? ¿qué te gusta de esto? o sea si es lo que quiero no es lo que quiero ok va de lo que te gusta yo del que crees qué es lo que te gusta específicamente luego utilicen un método que se llama fast catching que agarren de las ideas que le tira el cliente de va me gusta esto esto y esto en un papel hace un machón o si lo quieren hacer directamente una herramienta de diseño hágalo así y enseñése nuevamente al cliente como vaya mira esto es lo que estás pensando lo estás pensando si te parece esto y un tip adicional es que también si no encuentran ejemplos de productos que le guste al cliente también pueden utilizar AI a su favor dale next porfis aquí hay una herramienta que se las dejo al aire que se llama DALI que es de OpenAI que en este caso puse literalmente website design for a bakery un diseño de un sitio web para una panadería y les tira algunos ejemplos pueden agarrarlos y mandarlos como un machón y que el cliente les diga como ah vaya me gusta esto de esta me gusta la vibe de esta los colores lo que sea entonces así usted ya tiene una idea muchísimo más clara de que es lo que el cliente quiere y no vengan con después como ay yo sé perfectamente lo que quiere le trabajen un montón de horas le entreguen algo y al final nada que ver con lo que querían dale next también es importante comunicarse de manera efectiva con el cliente lo ideal es incluirlo en el proceso lo más posible para que después no hayan no hay no tengan que pasar por un montón de revisiones después y un montón de horas después adicionales de trabajo pueden como de entrada delimitar tres uno o dos puntos donde presentar avances al cliente y siempre incluirlo escuchar su feedback solicitar su aprobación para no trabajar después innecesariamente porque después de que hagan cosas se inspiren y después resulta que nada que ver y les toca volverlo a hacer dale next y cómo manejar los cambios y las solicitudes adicionales del cliente casi siempre van a haber revisiones o sea el cliente siempre va a querer cambiar una que otra cosa es importante como las revisiones un tiempo adicional de trabajo que se establezcan la cantidad de revisiones en la propuesta que le den al cliente ejemplo yo sé que me va a salir 10 horas pero tal vez va a querer un par de revisiones entonces digamos que las revisiones me salen en 5 horas entonces yo se lo sumo a la cantidad de horas y le digo vaya este pricing este precio que te estoy tirando ya incluye dos revisiones entonces eso es súper importante para que así no terminen abusando de usted vea y les empiezan a pedir que le cambien todo 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 y al final pues la verdad que no no terminaron contemplando ese tiempo y fue tiempo perdido para usted y por ende dinero perdido también pueden contemplar un precio por revisión adicional digamos de que después de las revisiones que ya estaban estipulados en la propuesta el cliente todavía quiere otra pueden decirle vaya si está bien te hago estos cambios adicionales que me pedí pero te recuerdo que nosotros quedamos en esto entonces si quieres una revisión adicional es tanto pero también les recomiendo ser flexibles y considerados ¿verdad? o sea por un pequeño cambio que tal vez no les va a hacer perder tiempo alioso y puede generar una buena experiencia en el cliente porque les recuerdo que él puede volverse recurrente o puede referirlos pues entonces tampoco hay que ser tan apretados y si es algo rapidito que pueden cambiar como pueden quedar súper bien pues también dale y ahora muchas veces les va a tocar no trabajar solos porque cuando les piden un diseño IBA UX normalmente no es la persona no quiere solo el diseño IBA UX probablemente quiere el producto desarrollado al final entonces tal vez les va a trabajar les va a tocar trabajar dentro de equipos completos de desarrollo donde van a haber desarrolladores va a haber un PM un Project Manager van a haber toda clase de roles tecnológicos entonces también es importante saber cómo trabajan ellos para saber cómo poder delegar luego la entregable que ustedes le den al cliente por aprobado primero un pequeño contexto de las metodologías ágiles porque es algo que utilizan los desarrolladores los equipos tecnológicos seguidos que es pasar esta es una una súper rápida que se llama la metodología Kanban que es pasar como pueden ver en la imagen todas las cosas que se tienen por hacer de un to do o sea cosas que están pendientes a un en proceso a un probar a un don o sea terminado entonces cada quien tiene sus sus tareas asignadas y tiene que ir moviendo su tarea a la diferente columna que corresponde para saber cómo se va moviendo o evolucionando o progresando el desarrollo final de un producto también es importante aquí bueno con esto se utilizan ciertas herramientas como Asana ClickUp que son las más sencillas pero también pueden utilizarse Jira etcétera son fáciles de usar no se preocupen pero sí les recomiendo como investigarlas y ver más o menos cómo funcionan porque si les toca trabajar dentro de un equipo de desarrollo pues entonces muy probablemente es un valor añadido de que ustedes ya lo sepan y no les tome más tiempo atrasar un poquito el flujo del equipo también es importante saber cómo compartir el diseño para hacerlo código porque si eso se va a transformar en código tiene que tiene que estar claro cuál es el código de los colores aunque en fitmap te lo tira pero depende de la herramienta que estás utilizando siempre definir cuál es el código de los colores cuál es la tipografía los tamaños etcétera súper importante y pues nada esas son recomendaciones de cómo trabajar con un equipo desarrollador y esta era la parte de cómo financiar tus nuevas habilidades y entonces puedes ver